Abrimos un tiempo para escándalos, escándalos de la familia de Pedro Sánchez, por una parte vamos con ella enseguida, pero vamos también con los escándalos de Ábalos y en fin de sus amigas. Open Chip, fíjense, ficha a la pareja de Álvarez, en este caso, tras recibir 111 millones de fondos públicos. Ahora hablaremos de Ábalos también y de la amiguita Jessica, que el gobierno se niega ahora a decirnos la pasta que le han puesto encima de la mesa durante año y medio a la Jessica, a la amiguita de Ábalos. Pero ahora vamos con Álvarez. Gran Lucio Muñoz, cuéntanos en profundidad esta noticia, porque, como diría Jesús Ángel Rojo, esto es de Aurora Boreal. Lucio, bienvenido. Cuéntanos. Buenas noches, María José. Muy buenas noches, Lucio. Un gran placer participar en tu programa. Enorme para nosotros. En principio, el PSOE se ha convertido y el gobierno, evidentemente, en una máquina de cometer delitos, puesto que esto podría suponer un delito de fraude en fondos europeos o malversación de caudales públicos, también un delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Y, por supuesto, confluyen igualmente o podrían confluir presuntamente, al igual que los delitos anteriores, presuntamente siempre, podrían confluir conflictos de intereses, que yo creo que está muy claro, y, por supuesto, nepotismo o enchufismo, hablando popularmente. Es muy difícil de explicar. Es muy difícil de explicar, sobre todo, basándonos en el perfil de empresa, es difícil explicar cómo han podido conceder 111 millones de euros a una empresa sin facturación en los dos ejercicios anteriores. Me refiero al del año pasado y al de hace dos años, sin facturación. Esa empresa, no sé si será una micropyme o no sé cuántos empleados serán los integrantes de la empresa. Ahora, por supuesto, están aumentando la plantilla con esos 111 millones de euros concedidos desde el Gobierno a través de los fondos europeos Next Generation, pero es difícil de explicar cómo han podido concederse 111 millones de euros a una empresa sin facturación. En cuanto a la contratación de la esposa o pareja, no sé si es esposa o novia o pareja, pareja del señor Álvarez, ministro de Exteriores, pues es igualmente difícil la explicación de la contratación. Tengamos en cuenta que la contratación de esta señora fue en junio de 2024, un mes después de la concesión de 111 millones de euros a OpenShift. Pero eso no es el problema fundamental. Ya se enchufó esta señora presuntamente anteriormente. Es decir, a finales de 2023 el Gobierno colocó a esta señora al frente de… Bueno, al frente no, en el Consejo de Administración de Ispasar, representando a Red Celéctrica. Red Celéctrica es una empresa pública, evidentemente, como todos sabemos, y la gestiona el SEPI, es decir, el Gobierno de España. Pero el problema fundamental, desde mi humilde punto de vista, en cuanto a la contratación de esta señora, es la polémica que rodea a su anterior trabajo. Ella trabajó en Huawei, que es una empresa china, trabajó hasta mayo de 2023. Unos meses después la colocó, como he dicho anteriormente, el Gobierno en Ispasar, y actualmente la ha enchufado, presuntamente, en OpenShift. Como todos sabemos, Huawei es una empresa china vetada en Estados Unidos, vetada en la Unión Europea, liderando este veto a Alemania, vetada en Reino Unido, Australia, Japón. ¿Por qué? Pues porque se le acusa, presuntamente también, aunque yo creo que no es tan presunto esta acusación, no es tan presunta, se le acusa de espionaje, es decir, de trabajar para el Gobierno chino, más concretamente para el Partido Comunista chino. Por tanto, estratégicamente también debería firmar un contrato esta señora al contratar como directiva, al contratarla como directiva esta empresa, OpenShift, debería firmar un contrato por el cual se comprometiera a no facilitar ningún dato a sus contactos en China. ¡Qué bárbaro! Estratégicamente no podemos vetar a ninguna persona para colocarla en una empresa española, pero sí es cierto que en este caso proviene de una empresa vetada en la Unión Europea. Que, por cierto, Alemania ya aconsejó a España que Huawei en España no accediera a datos 5G y España ha hecho caso omiso a esa recomendación y, bueno, pues Alemania, que lidera este veto de esta empresa china en Europa, en la Unión Europea, está totalmente en contra de que en España se permita el acceso de los datos 5G por parte de Huawei. Esta señora, la pareja del ministro Álvarez, Teresa Llamá, se llama. Porque Huawei es una empresa en decadencia totalmente, puesto que este veto que le impone, Teresa Llamá, correcto, Teresa Llamá, esta señora, pues evidentemente tuvo que salir de Huawei, concretamente en mayo de 2023, porque esta empresa está totalmente en decadencia. Está perdiendo palantilla, está perdiendo facturación, está perdiendo competitividad, porque evidentemente un veto tan importante como el que se le ha impuesto en medio mundo va a hacer que se haga solo factura o solo tenga éxito con los aliados de China. Está claro. Y, bueno, pues para complementar esta información, María José, si me lo permites, vemos cómo hay un fraude generalizado en los fondos Next Generation por parte del Gobierno de España. No solo la concesión que se le ha concedido a esta empresa OpenChip y con lo cual la consecuencia es el escándalo de la contratación de esta señora. Gracias.